...incesante cantidad, catarata de bombas hasta el final del programa. Cuando las luces se enciendan, cuando las bombas exploten, veremos qué pareja se reencontró este fin de semana. Último momento, el mega Archie de Contrafamoso. Ella en sus inicios en la carrera. Sí, va muy bien. Sí, va muy bien, ganando pero terreno a lo loco. Nos pondremos los cascos para decir y mostrar imágenes exclusivas en la tarde de hoy de un famosísimo galán absoluto que levanta lo que quiere. Sin embargo, pese a ser el muchacho del momento, por bien y por mal a veces, tenemos imágenes de un encuentro este fin de semana, ellos a bordo de un taxi, con rumbo desconocido, pero nunca para ir a jugar a las cartas. Nunca, nunca. Hay fotos. Vamos, vamos, vamos. Hay fotos. Aquí te mostraremos entonces, casco en mano que vale más que 100 volando, el apasionado reencuentro. El apasionado reencuentro de mega famoso con su novia de estas horas. ¡Qué lindo! ¡Qué se lo tenía guardado! ¡Muy guardado! ¡Por favor, se quede inflasia! ¿Por qué ella lo guarda tanto? Porque ellos tuvieron algo en el pasado. ¡Qué guau! ¡Tuvieron un fler! ¿Un fler? ¿Un fler? ¡Un fler! ¡Un fler! ¡Atrás! ¡Perdón, perdón! ¡Un fler! ¡Un fler! ¡Un fler! ¡¿Qué es eso?! ¡Un fler! ¡Un fler! Estuvieron un fler en el pasado. ¡Un fler y rereteo! ¡Le dieron! Lo hicieron en reiteradas oportunidades, pero lo han vuelto a hacer. Y aquí vamos a mostrarte en exclusivo imágenes de este famosísimo. De quien se le está buscando novia permanentemente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Aparte, le ha dado a troche y moche. ¿Podemos decirle a alguna gente a la que le dio o vamos a dar mucha pista? Vamos a dar mucha pista. Le ha dado a varias mujeres del momento. Y de las más lindas de la Argentina. Ha comido lo mejor de la Argentina. Actrices, cantantes, modelos, cadetas en moto, hijas de, nietas de, y también gente que circula y suele visitar motorhomes. También. O sea que es un soltero codiciado en este momento, podríamos decir. No lo dijo nadie nunca. Es más o menos lo que estamos diciendo de que me sombra. Digamos, tiene el sí fácil. Nosotros lo queríamos decir así, paulita. Tiene el sí fácil. Él tiene el sí fácil, pero con esa facha yo también le diría sí fácil. ¿Y ella tiene el sí fácil? Ella, la chica que está con él, en las imágenes que suben al taxi se van a tener relaciones. Vamos a averiguar. Pero, pero, te disculpa, ¿me hubo acceso carnal? ¿Vos querés decir que hablás de relaciones? Desde ya. No nos cabe ni una duda. A ver, yo ya con lo que dije estaba suficiente. Qué rico. No, pero, pero, yo no lo puedo creer. Qué rico. Por favor, ¿dónde se va el Chao Pux? Que está tan trágil. Tan elegante. Hoy le dan otro premio. No, no, no me dan premio en dos días, no. Fui a un evento después de aquí. Ah, qué misterioso. Decirnos más cosas. Un evento de FIFA. Es de lo que estamos hablando. Es básicamente de lo que estamos hablando. Igual que este muchacho, sí. Igual que el cantante. Hay cantante, dije. Es cantante, es cantante. Una vez que los Graff, una vez que los Graff se puestan bien, vos te metés la... Una vez que nos ponen el Graff quién es, yo digo que es cantante. Es una función, te está colaborando y vos dale. Bueno, chicos, es cantante. Bueno, rebobinemos. Te pregunto, ¿cuál es cantante? ¿Puede ser Julio Iglesias? Claro. Buenas saludes, Miguel. De Luis Miguel vamos a hablar porque lo van a mandar preso en cualquier momento. A él o a quien quiera que sea detrás de esa cara. Igual. Vamos a hablar de este cantante, mega famoso y su nuevo levante de fin de semana, apasionado. Reencuentro. Cuando decimos reencuentro es porque ya hubo imágenes de chupón previo. ¡Ah! ¿Dónde hubo fuego? ¿Qué pasa, Franco Torchy? Ella es una chica muy discola. Ya te lo vamos a comentar, Franco Torchy. Se fueron en taxi, decís. Sí, en taxi. Ay, qué pobreza, qué horror. Pero, ¿por qué? Bueno, hay gente que es muy top y no maneja. Me parece un poco... Mirá, yo te voy a decir una cosa. El detalle es que vayan en taxi, habla mucho de él. ¿Será porque él está de trampa y se mandó un taxi para... ¡Basta, basta! No, no trajo, no trajo. No, no trajo, no trajo, no trajo. No trajo a ser sus primeros pininos, como me gusta decir. Estamos buen ativo. Es pinino, ¿eh? Es tranquila, entre comillas. Puede ser una real linfómana que nosotros no sabemos. Estás desnuda, Mimio. ¿Qué pasa que estás desnuda, querida? ¿Qué pasa? Quiste ser un poco gatúbela hoy y vine así. ¿Cuál es el problema? No, hay que decir una cosa. Mirá, yo te voy a decir. El hecho de que vayan en taxi es la principal pista de esta bomba. ¡Opa! No hablemos más de eso, ¿por qué no? Pero por la trampa. No te puedo decir por qué. No, no. Si te digo por qué, ya te digo. Ya se cae todo. Che, pero para. ¿Pero en la casa de él o en la de ella? Porque no lo voy entrando en el teló en taxi. Dan muy para abajo. ¿Cuánta gente entra en el teló caminando, chicos? ¿Quién? ¿Quién? Y nos queda el famoso reencuentro de explota, explota, me expló. ¿Hay fotos? ¿Las podemos ver ahora o todavía no? ¿Por qué todavía no? Mirá cómo me puse el casco todo. Pero para, ¿no en todas las fotos se los ve? ¿Podés poner alguna? No. Hay alguna foto. Hay alguna foto que vos mostraste antes en la previa. O sea, donde podemos ponernos de espaldas. Por favor. Como para ir jugando un poquito con la foto. Porque, a ver, cantante dijimos. Que el Graf no diga nada. Que el Graf no diga nada. Pero para, en serio, es famoso. Él, en serio, es famoso. Él es muy famoso. Y tuvo un apasionado reencuentro con una chica, con la que ya había estado antes. Sí. Y de la cual hubo imágenes de un besófobos. Sí. Pero igual te va a sorprender, porque no te lo imaginás eso. ¿En todas lo ve? ¿En todas se lo ve a él? ¿No lo podemos poner a él? Estaban en un taxi con rumbo desconocido. Sí. Para pasar un fin de semana romántico. Esa le puse la canción, esa. Yo la conocí en un taxi y se me paró. Ese, ¿no? Ponele, ponele. A ver. Él siempre tiene informaciones detalladas. Y además es un cantante. A ver, ¿ahí se puede ver algo? ¿Rapidito? Ah, rápido. Ah, no, cortito. Ah, qué rápido. ¿Está subiendo el taxi? ¿Él es un señor de cuántos años? ¿Él es un señor de 30? 30 y pico, sí. 30 y pico. No es un señor grande de 40. No, no es un señor grande. Y aparte contamos que ha comido de lo mejor del medio. Es muy galán. ¿Pero es un cantante viejo o es relativamente nuevo? No, tiene un par de años su carrera, unos años, no, un poco más. Hitero viejo, hitero. Hitero viejo. Autor de hits. Axel no es, está casado. No, le bate la boca. A Isio Jiménez tampoco. ¿Quién? El hermano de Susana. El hermano de Susana. No. ¡No, estamos al tanto! ¡No, vamos a traer, vamos a traer, vamos a traer, vamos a traer, vamos a traer. Dejen el plazo al hermano de Susana. Sí, refréjame la memoria. Esa foto, esa foto, refréjame la memoria, porque con tanto, con tanta cosita se me fue todo. Pero, pero tenemos que tirar un par de de agua. Esa foto, ¿es de cuándo de ayer? El fin de semana. El sábado al domingo, ¿no? Hoy, qué día, es martes. Es martes. Fueron al hotel alojamiento. Caminando. El fin de semana, caminando. Como yo, qué pobreza. El fin de semana, subieron al taxi y salieron hacia algún lugar donde le hicieron. ¿Este cantante no tuvo show el fin de semana? ¿Esto fue acá en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo es? A ver, tal vez Carolina desde el móvil los pueda ayudar. Ah, pa' ver. A ver. ¿Está en el móvil Carolina? Carolina. ¿Estás ahí? Estás de cara. Y Poluta. Estir los ojos brillosos. ¿Y esto de acá? Claro. Bien, siempre firme junto al pueblo como crónica. Muy bien. Y en el móvil. Claro que sí. ¿Sabés algo de la foto que tenemos de una chica con un cantante el fin de semana? No tengo monitor en este momento. Se ve todo, quiero decirte. Así que estoy escuchando que están hablando de un encuentro, pero no sé nada. No necesitas monitor. Venga, yo te voy a contar el cuento. Ella, la chica de la foto, tuvo un romance con el cantante tiempo atrás. Inclusive apareció en algún video de un beso que... Chape todo. Un chape fuerte, apasionado. Ay, Dios querido. El tiempo pasó. Después se reencontraron en alguna nota que ella le hizo. No. Por motivos de él, que siempre en los quilombos, en algún quilombo de él. O sea, que ella es periodista. Le hizo una nota, él le dio una nota y ahí como que hubo un reencuentro de onda. No sé si hay que daron en algo. Parece que hay mucha onda. Sí. ¿Quién lo pasó a buscar en el Radiotaxi que estamos haciendo el chivo en Radiotaxi? Sí, gracias al Radiotaxi que pasen las facturas. Y después este fin de semana estuvieron juntos. ¿Sabés algo más? No tengo nada para decir al respecto. Bueno, la primera bomba es que la chica sos vos. ¡No! La primera bomba es que la chica de la foto sos vos. Se la mandó a guardar. Se puso colorada. Se no necesitaba monitores. Porque ahí se te ve, mirá. Él sigue de espaldas. Aparte están subiendo al baúl del taxi, están subiendo valijas. ¿Dónde se iban? Claro, ahora que sabemos que sos vos. ¿Dónde fueron a pasar el fin de semana? ¿Para ver la foto? ¿Qué foto? ¿La foto de Chano? Bueno, gracias por todo. ¡Ah! ¡Gracias, bueno, bueno! ¡Dicho la foto! Bueno, es ahí. Tenemos cuatro minutos para dolar. ¡Bomba, bomba y bomba! ¡Has hecho la bomba! Son como el collón que te explotan las bombas antes, Rodrigo. ¿Vos sabés que esto me pasaba con Leo Montero en AM, no? Esto es un regalazo de cumpleaños que me están dando. Leo Montero me explotaba las bombas en AM también. Me lo hacía. Me lo hacía. La idea era que, claro, eras vos, pero que era Chano todavía no era la idea de Ciro. Pero ahora me sabés lo que está pasando acá, ¿no? ¿Qué tal? Ella no sabe de qué foto estás hablando porque no sabe con cuál la engancharon. Si fue el sábado, hubo la engancharon. Claro, si fue el sábado está con uno, ¿entendés? Bueno, es lo que parecía. La bomba es que Carolina, nuestra cronista, ha tenido un apasionado reencuentro el fin de semana con Chano Catentiel. Chano Catentiel. Y aplaudimos, Carola, ¿eh? Bomba, bomba y bomba. Y esa es una bomba. Igual, Carolina, te quiero preguntar algo. Te hablo a mí, mi baby. No se dio cuenta. Hello, Carolina, ¿estás? Sí, baby. Ok, Carolina. Sí, decime. Yo te quiero mucho y me parece buena onda, pero para mí te falta un poquito de dignidad, ¿no? ¿Por qué? ¡Bien! 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 Dignidad porque Chano está con todas. En estos días vi una nota que estaba con una rubia que se la lastra, pero se la relastra. Y entonces tú te estás comiendo la sobrita de Chano, encima de que tú sabes que Chano es un tipo que tiene problemas. Entonces yo te quiero, yo te voy a conseguir un buen pibe. No sé qué tú haces con ese muchacho que está mal. Me gusta. ¿Lo ayudas o te copas? Lo rehabilita. Mimi, pero yo no estoy con él. ¡Querida! ¿Qué es eso? No estoy con él, somos amigos. ¡Amigos! ¿A dónde iban? ¡Amigos! Bueno, pues la dijimos la que nos sabe que nos cuente todo. ¿Está el video del chupón? Sí, a ver, la verdad. ¿Está el video del chape? Para ser amigos se transan bastante lindo. ¿Podemos ver el video del chape de ellos dos? ¿El chape de ahora? El chape reciente. Pero eso ya pasó hace un año, chicos. Bueno, querida, pero esa semana lo reeditaste. A ver. ¡Epa! 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 ¡Cuánta pasión! Pero escúchame, caro, caro, mi bella, vos decís que este fin de semana no tuviste un encuentro amoroso con Chano. La estoy pasando bárbaro, ¿no? ¿Sabés? No, 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 sí, ya sé, pero no, yo te voy a tratar bien, quedate tranquila. Pero si estás soltero todo, disfrúchense, chicos. Es verdad que nadie le había dicho nada que estábamos haciendo esta foto, yo rompo todo, terminé el problema y rompo todo. Esto fue el mismo, ¿verdad? ¿No estás en una relación amorosa, por lo menos de este fin de semana con Chano? No, chicos, no tengo una relación amorosa. ¿Y qué hicieron en el taxi? ¿Dónde fueron al taxi? ¿Un traqueteo? No, bueno, nos íbamos a un lugar. ¡Va! ¡A la vista! 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 ¡Bomba, bomba y bomba! Yo te quiero colaborar, pero como actriz te estaría... No, 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 está bien, está bien, está bien. Con lo que se ve que están cargando en el baúl, ¿vos lo ayudaste, él te ayudó a vos o vos lo ayudaste a él con el paquete? ¡No, no, no, no! ¡Basta, basta, basta! Gracias, caro, te quedé, caro, te la bancaste muy bien, son muy completas. Te da el tema que quemaste la bomba y estás despedida, ¿gracias? ¡Basta, no, no, claro, te queremos, te queremos! Gracias, chicos. ¡Qué bárbaro! No se puede decir la bomba antes del tiempo, porque así no se puede trabajar. No, porque acá envejecí un montón. Envejecí 10 años. Qué lindo que hice el programa con 39 años, ¿o no? Hoy es tu último día con 39. Hoy es mi último día, sí. O sea, acá a las 12, cumplí 40. No sé si mañana vengo, porque voy a estar muy... ¿Te recibes regalos mañana? ¡Mañana es porque...